Si tu calle parece un basurero después de una tormenta, hablemos de los carteles. Con la tormenta reciente, los carteles se han roto y han dejado basura por todas partes. ¿Es legal hacer esto? ¿Qué tal, amigos? Te muestro cómo pegan los carteles los chicos. Mira, son cuatro. Seis. ¡Seis! ¡Mirá cómo pegan los carteles en Argentina! Aunque algunos municipios permiten colocar carteles en ciertos lugares, muchos otros lo prohíben por completo. Yo me pregunto, ¿esto es legal? ¿Esto es legal? En principio, permiten hacer esto, pegar afiches en la vía pública. En teoría, deberían recibir multas. No más afiches pegados en las calles de Providencia. Las multas van desde una a tres UTM. Pero la triste realidad es que estas normas rara vez se cumplen. Entonces, ¿por qué no optar por una publicidad más limpia y responsable? Internet ofrece muchísimas opciones. O mejor aún, paga por publicidad formal. Dejemos de ensuciar nuestras ciudades. Así que, la próxima vez que veas un cartel roto, recuerda, hay formas mejores de hacer las cosas. Cuidemos nuestras calles y disfrutemos de este maravilloso día.